Mi nombre es RomyRomyPlays y aquí estamos en una partida que voy a ponerlo por aquí A ver, sí, en una partida al PUBG del móvil que ya saben que había dicho de hacer una quedada con ustedes Así que bueno, mientras ustedes van entrando pues yo voy a ir mirando a ver que es que no he entrado, ¿vale? Bueno, primero voy a poner esto por aquí, el botoncillo del directo que después me va a molestar Y no quiero, vale, a ver, amigos, tengo aquí las invitaciones No, esto no es, esto no es, esto no es, esto no es, vale, es aquí, creo, dos solicitudes de amistad, vale A lo mejor tengo dos solicitudes de ustedes, vale, sí, acepto y acepto, vale Vale, pues ya somos unos cuantos, ¿eh? Muy buenas, Monkey and Cloud, gracias por pasarte, aunque vas a estar aquí jugando conmigo dentro en un rato Pero vale, gracias por pasarte por el directo Vale, vamos a ver la misión, a ver, porque yo he hecho varias cosas Vale, voy a empezar a la gente a hablar, ya me toco los cojones la gente Ok, y van aquí ¿Qué me han dado, corazón, pollo? ¿Esto qué es? Vale, pues no tengo ni idea, es que no tengo ni idea qué es esto Por cierto, me habrá salido otro comentario aquí Ay, que tengo esto abierto, vale, no Bueno, lo voy a dejar solo para saber si funcionan los comentarios Que ya saben que la última vez no me funcionó, ¿eh? Muy mal por Twitch, muy mal Vale, a ver, ¿qué me han dado? Regala esto en el espacio personal de otro jugador e incrementa su probabilidad por 20 ¡Hala! Pues, no sé, es que me están saliendo hasta los bots y todo ahí Vale, esto, combinarlo No, no, déjala ahí Ya veré qué hago con él Aumenta la ganancia de BP en... Ah, mira, lo voy a usar En una hora, venga, perfecto Lo voy a usar con ustedes ahora Vale Ok Vale, voy a esperar a que Monkey, pues, lo comparta Y esperar a que le entre Bueno, y que entre más gente Muy buenas, Dark La copié mal ¿A qué te refieres? ¿A que la copie seas mal? A ver, ¿qué tengo por aquí? Tu ID El ID es Romy Place Pero bueno, te lo pongo aquí Ay, no me sale aquí Bueno, es Romy Place Pero es la R Y la P En mayúscula Bueno, de hecho Ahora a lo mejor lo estás viendo arriba Donde pone mi foto de perfil En la derecha Romy Place Todo junto Pero la R Y la P en mayúscula Porque puede Que por eso a lo mejor no me encuentres Que creo que ya me pasó con alguien También en directo La otra vez A ver si salen aquí los comentarios Ven Está bugueado esto de los comentarios Ah, sí, tal cual Sí, Romy Place Vale, no salen los comentarios Así que ya saben que no puedo Usar este método Con esta aplicación No salen los comentarios Qué raro Es que te digo Esto va súper mal No sé Entre Twitch Y la aplicación No sé Vale, pues Vale, en lo que entra Monkey Jugamos una partida Y después empezamos a jugar A ver Cómo podemos hacerlo Porque creo Que solo me deja Como cuatro No me supongo Que sea de escuadrón cuatro Vale, primero vamos a jugar un dúo Y luego jugamos De cuatro Bueno, de cuatro La gente que entre Por cierto, no tengo mucha batería Soy malardo Llego sin jugar mucho Ah, pues yo soy Manca No, lo siguiente Vale, pero ya ustedes lo saben Así que De hecho me costó Tuve que actualizarlo y todo La de Dios Pero vale A ver, clan Tengo por aquí yo Yo no tengo ni idea Es que yo entro en el clan Como ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, no No me interesa Muy buenas Norbey Muy buenas John Gracias por pasarte Así es más Bonardo el directo ¿A qué te refieres? Pues bueno Aquí estamos A ver Que sea una monkey Echemos una partidita En la que ustedes van entrando Y no sé Y se va sumando gente aquí Ay, mira Vale, supongo que este serás tú Dark Vale Perfecto Sí Vale, es que Lo que hago va más lento que No, mentira Rebe los comentarios Más lento que esto Así es que En serio Quiero quitar esto De los amigos Coño Porque me están aquí Un montón de gente Que yo no sé ¿Quién coño es esto? De verdad Esto no se puede quitar Vale Voy a ponerlo Lo tengo en escuadrón ¿Vale? Porque me interesa más En escuadrón Porque Así puede entrar más gente ¿Vale? Así que estoy esperando Por monkey Que está aquí Que entre a la aplicación Y nada Y ya empezamos la partida Porque como son larguillas Pues por eso también lo digo Vale Mientras A ver Que última vez dije Que había hecho un montón de misiones Vale Conduce vehículos por más de mil metros En cualquier modo Vale Pues a ver Me apunto a conducirlas Para sacar esto Mil metros Esto demasiado Elimina un total de tres enemigos En partidas clásicas Partidas clásicas Sí Es que el escuadrón Puede ser de tres creo Y de cuatro Si no me equivoco Por eso lo iba a hacer Lo de la que data decía Bueno pues si somos tres Pues apuntará alguien más Suelto Si somos cuatro Perfecto Y si son más de cuatro Pues nada Lo iremos haciendo Pues terminamos una partida Y los otros Se van uniendo Así Así es más entretenido Tengo que hacerlo de dos en dos Vale Y eso porque son larguillas También las partidas Si no estamos aquí Hasta mañana por lo menos ¿Qué estaba diciendo yo? Ah lo de partida clásica Vale Aquí ¿Qué es que partida clásica? No sé En móvil Lo estoy jugando en móvil Sí Lo que todavía no ha entrado Porque a lo mejor Puede ser que La aplicación de Monkey Vaya un poquito más lenta Vale Pero ya está entrando De todas formas Porque Es lo que tiene esto Del móvil Que es un poco lentillo Vale Voy a hacer Lo de clásico A ver Por lo menos me quito Tengo que matar a tres Encontrar compañeros Sí Voy a dejarla así Y luego les invito Porque la puedo crear Yo, ¿verdad? Yo creo que sí Vale Vale Espérate A ver ¿Qué es que tengo aquí? Un montón de cosas Que es que yo no tengo ni idea Mientras Y así les puedo mandar También a ustedes ¿Verdad? Ya está Vale A ver ¿Cómo te puedo invitar? Aquí creo era, ¿no? Vale Te he enviado la invitación Dark Vale Ahora se la enviaré a Monkey Cuando aparezca conectado Sí ¿Cuándo te queda? Bueno Hola Cris Gracias por pasarte Bienvenido A ver Pues está muy chula la skin Está súper chula Ahí ¿Qué me sabes aquí? Qué chula Yo es que Bueno, de hecho Me voy a poner yo ropa Que estoy aquí ¿Cómo haces eso? Yo no tengo ni idea Todavía estoy investigando Espérate Que me voy a poner ropa chula Vale Tengo esto Pero no me gusta ¿Vale? A ver Vale Tengo esta Que me la quería poner Está súper bonita Me encanta ¿Y por qué no tengo objetos? Ah, hostia Que sus No No tengo objetos Qué fuerte Me los habré quedado sin ellos Qué raro Ay, qué guapo Vas como un pijama Qué chulo Yo no tengo ropa No sé por qué Tenía ropa Bueno, no sé Me gusta Recibido a 20 partidas recientes Del equipo ¿Cómo que no? A ver Ahora 103 Luego 90 Luego No sé No, pero es súper rápido eso ¿Jugamos una de dúo nosotros? Vale Romy Si harás esta semana De retos Te reto a jugar un juego de terror Por si Sos fanática De este género Fanática lo soy Vale Lo que pasa es que soy un poco cagada Pero vale ¿Juega en Norteamérica O en Europa? En Europa Vale Pues Dark Voy a cambiarlo Voy a ponerlo de dúo ¿Vale? Y se puede Te voy a ponerlo clásico Así Vale Y te invito Y jugamos una En lo que a él le entra Porque yo no sé por qué va tan lento esto Vale Vale Vale, me parece que no estás listo Vale, pues espero A ver No Vale, pues espero que estés listo Que creo que me tiene que salir como el tic Por eso le voy a dar ¿Puedo darle me gusta? Vale, ya está Ahora Vale Sí, es que este juego es súper complicado De verdad A mí me pasó Que estuve un día entero ¿Estás jugando en teléfono? Sí, en el teléfono estoy jugando Es el Mobile Bueno, de hecho lo pone ahí Pero Es una mierda Vale Yo casi lo prefiero para ordenador Lo que pasa es que como no tengo ordenador Pues es lo que tiene A ver Es una mierda Pero dentro de las posibilidades No está mal el juego Vale Aviso Ojo Yo lo he dicho mil veces Pero da igual Soy un poco mierder Pero bueno Vale Toma Ay, ¿dónde está? Está lo que pasa a mí toda la gente siempre Ay, mira Te lo voy a coger No, no Toma No sé cómo se quita ¡Mierda, cómo se quita! Me lo quiero quitar ¿Cómo se quita? Quítamelo Ups Lo puedo quitar, ¿verdad? Te lo he robado Pero luego te lo devuelvo Vale Ahora Creo que estaba mirando a ver A quién ponía Pero bueno No sé si Se me oirá Igual Estás jugando el teléfono Hello Hello Me puedes agregar Vale Como ahora mismo no puedo No sé si te saldrá El nombre en la pantalla Vale Romy Plays Por si te quieres unir Con la R y con la P mayúscula Que sé que hay gente que les está Dando problemas, ¿vale? Yo voy a tirar aquí Dark Yo no sé, ¿vale? Ya sé que yo soy súper mala Así que Pero bueno Hostia, espérate Me he ido al puto desierto Pero vale, no pasa nada Creo que hay una casa ahí Si no me equivoco De todas formas Si tú ves que Que no será difícil Que eres mejor que yo Y que te vas a otra parte Yo sé que eres libre, ¿vale? Sí Romy Plays Es la R y la P mayúscula No sé por qué me lo he cogido así La verdad No es cosa mía Vale Te lo digo Dark Porque yo sé que este juego Te va a decir que hagas lo que yo Diga al caer Así que Yo voy a caer por aquí A ver si me encuentro algo Vale Hostia Que se me dio una hostia, ¿sabes? A ver, ¿puedo abrir la puerta? No Bueno, no pasa nada Vale ¿Esto es una mierda? ¿Hola? No hay nada Pues nada Me voy para acá Me voy para acá Joder, ¿dónde coño hemos caído? Madre mía Ay, espérate ¿Dónde está la puerta? Está por otro lado Por cierto Me pido conducir el coche Porque quiero hacer el desafío ¿Vale? No por nada No porque yo sé aquí Bueno Ay, hay algo aquí Bueno, bueno Algo es Por si no me... Ah, estás aquí, creo Estás cerca, ¿eh? Aquí hay cosas ¿Vale? Hay granadas Por si la quieres coger Y aquí Vale, aquí no quiero esta arma Vale, ¿cómo la suelto? A ver, ¿qué hay aquí? Granadas Y... Vale Aquí hay algo más Un chaleco Vale ¿Dónde la edad tiene Dark? Eh... ¿Qué? ¿Dónde la edad tiene Dark? ¿Qué edad? Yo 26 Dark... Eh... No sé qué edad tiene No, que va Eh, joder Vale, ¿estamos dentro? Sí, estamos dentro Vale Eh, no sé si... Es que no sé si nosotros Podemos hablar entre nosotros Vamos Le voy a poner ¿Quién de ustedes juega En Norteamérica? Yo creo que los dos Somos de España Estos coches No se pueden usar Ay, es verdad Claro, gente No lo he pensado Vale, espérate Que me voy a quitar esta Que no me gusta nada Por esta Águila del desierto Vale Es que no encuentro La P19 Esa que me pide el desafío Pero mira Ni de coña Nada Y esto ¿Qué tiene aquí? Vale Yo creo que sí Que voy bien A ver Sí, bueno Podría ir mejor ¿Vale con la escopeta o qué? Hostia, no No quiero la puta escopeta ¿Dónde coño está la otra? Que si una pistola Se pone en el tercer hueco ¿Qué dices? No quiero, no quiero Vale, me da la pistola Y la pones Ah, vale Vale, vale Entonces sí Vale Pues no, me voy a poner Es que esto en verdad No lo quiero Tienes un flanco tirador No, no hay otra Tienes un flanco tirador Y una escopeta Vaya mierda Pues nada Es que no sé Voy a ir a la otra A ver si encuentro algo Bueno, me vas leyendo Tú los comentarios, Monkey Porque es que no puedo leer Si hay algo Importante que tenga Que contestar o lo que sea Porque es que no Hola Kevin Gracias por pasarte Que se escuchan tiros Yo no oigo nada Joder, estoy sorda, tío Hola Kevin Hola Miguel Ángel Gracias por pasarte Esta puerta se puede abrir Let's go Voy Voy, espérate Que aquí creo que no he entrado Hoy entré No Una mierda, tío Es lo que había No, no, sí Ya lo sé Si es que es una mierda Bueno, da igual Vamos, Dark Yo te sigo a ti Vale, si encuentras un coche Avísame Un coche que se conduzca Quiero decir Porque coches hay aquí Pero están Es que no hay Bueno, yo no encuentro No he encontrado Es que deberíamos ir a otro sitio Vale Porque es que esto es una mierda Bueno, espérate Vamos a buscar por aquí Porque es que los coches Estaban fatal A ver Podrás entrar y salir del juego Me supongo No lo sé Bueno, voy a ir para acá No vamos a ir Donde está la zona roja Vale Vamos a irnos a otra parte Es que justo se avecina La zona roja No En verdad No sé si se te oye a ti Sabes Yo te estoy aquí Uy Mierda A ver Esto es una mierda Sí Llevo a cambiar este Ya Pero es que El franco ¿Tú crees que yo voy a salir con el franco? Yo qué coño sé Ay Espérate He escuchado algo No sé si está cerca o lejos Nada Creo que viene Darko con coche Eso o viene alguien Viene moto No Cójala Tú Porque es un coche Creo En el que me tengo que subir Ah, sí ¡Hostia! Detrás tuya Mierda Cambio Mierda Aquí me quedo sin bala Joder En serio Es que tengo sida Tío Puta mierda Ay, menos mal Menos mal Menos mal A ver Qué tenías tú Qué tenías tú Te da igual Lo que tuvieras es mejor que lo mío Seguro Dame Uf Vale Vámonos Vámonos de aquí Huye Bueno, en verdad No sé si es que él ha visto algo ¡Hostia! Mierda Me han dado Me cago en la madre Joder Hola Espérate Yo me voy para acá Me voy para acá Me voy para acá Me voy para acá Pero no mora todavía Yo no puedo atrás Guau Voy a intentar curarme No sé si me va a dejar el juego curarme No Esta mierda No me deja curarme Mierda, 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 mierda Ya, ya Joder No Ya, ya Me está curando Ya me está curando ¡Viene detrás tuya! Bueno, detrás tuya Va un poco lejos Vale, pero no te preocupes Vale, entre Vale, vete, vete Yo me curo No te preocupes Mierda, mierda 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 Joder, tío Pero por qué no me deja Puto juego de mierda Qué lento que es Joder Joder Sí, porque justo Yo me estaba curando El día que se fuera Le dispararon Puy Y el puto juego de mierda No me dejó Vale, continúa Muy bien, Dark Muchas gracias De verdad, muchas gracias Menos mal El pijama te lo devolvieron Gracias Gracias juego por devolverse Porque encima que el chiquillo Me da el pijama Y yo se lo devuelvo Muchas gracias por Por curarme Aunque yo luego no pude curarte La que nos lió Sí, sí Joder, qué fuerte Voy a mirar A ver quién está Pum Toma ya Ahí más tarde No, ahora no quiero Vale Voy a invitarte Monkey Vale Guatusa Gamer Me aparece como que está No sé si estará en el chat No tengo ni idea Porque no sé si a lo mejor Tiene otro nombre Ese tiene un fancoteo Que flipa Eso La mayor suerte Del mundo Vamos, no tengo ni idea Pero vamos Vale, pues eso Que te invito a ti Monkey Ya estoy Porque no sé si invitará Guatusa Gamer también Voy a invitarle ¿A quién? Guatusa Gamer También me había mandado Una solicitud Y está activo Entonces, ves Está aquí Vale, perfecto Hostia Maestro de armas El tío, ¿sabes? O sea Nos va a curar a todos ¿Pero está aquí? No lo sé No tengo ni idea ¿Pero está aquí? Porque también me envió La invitación de la amistad Mira, pero eso da igual Nada más que hay Un tío No, no Guatusa Gamer es un seguidor ¿Seguro? Sí, sí Le metí dos tiros Pero me vinieron tres Dos Sí, sí, sí O sea No pasa nada Venga, pues están todos Ok, perfecto Vamos a poner aquí En partida clásica En escuadrón Bueno, claro Se pone solo Porque ya somos cuatro Vamos para allá Gente No he descargado el mapa Me cago en diez Monkey ¿Cómo que no he descargado el mapa? ¿Qué? Que no he descargado el mapa Espérate, no pasa nada ¿Qué? Que no he descargado el mapa Ni idea Pero no pasa nada A ver, dime qué mapa tienes tú Yo qué sé Vete a buscar partida ¿A dónde? A buscar partida A ver Solo el líder Vale Vale, no pasa nada Te voy a quitar uno Ahora, vale Te puso un mapa Que yo creo que es el Que nos viene a todos de serie Es que este juego Es una mierda A ver Yo estoy viendo A ver A ver A ver Me da igual perder Es que se quedaron En campo abierto Ya, John Pero es que caímos En campo abierto No teníamos otra O sea Que es lo que pasa Que hay que elegir Hostia Pero yo soy la que lleva No Yo no quiero llevar el mando Por favor Da igual, da igual Ah, qué susto, monkey Sí, ya has entrado Ya has entrado No, ya no Ah, bueno, no pasa nada A mí me sale que ya entraste Pero bueno Estoy por ahí, Luca Sí, ah, no sé Sí, estás aquí No, sí Sí está, sí está En AFK, pero sí está Pues ahí me sale Buenísimo Ahí me sale que estás A lo mejor Buenísimo Sí, sí Se te ha quedado trabado Pero ahí me sale que estás Van a jugar contra cuatro Sin uno Porque el juego Quiere que juegue Joder, qué mierda Vamos, gente Vamos No 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 puedo hacer otra cosa Si está grabado Ya Calmo, se estaba cargando Mierda ¿A dónde vamos? Vale, pues Póngan ustedes una marca Mira si me voy Me fui Te fuiste Bueno, Monkey Nos ha abandonado Vale ¿Dónde quieren ir? No sé Yo diría que Donde vea más Casitas Porque otra vez Así no me las juego Por aquí Más o menos Mala Uy Espérate ¿Cómo te sigo? ¿Cómo le sigo? Quiero caer con ustedes Vale No sé si vamos a caer juntos ¿No? Yo creo que sí Enemigos al frente ¡Hola! What is a gamer? Ah, se puede escribir Y yo no sé Que se puede escribir aquí Estén alerta Vale Estén alerta Vale Vale, gente Pues Yo caigo donde caiga el juego Porque la verdad Qué mal Bueno, estoy caído ¿Dónde estáis? Chaval Mira, justo delante Has caído Vale, ya voy yo No pasa nada Yo estoy aquí En uno de los edificios ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Si estás súper lejos No, estoy detrás O tú estás lejos No sé Estás muy lejos Estás muy lejos Bueno, no pasa nada Gente Ustedes sálvense Yo voy a curarles después ¡Qué optimista yo! No estáis juntos Tampoco A 40 metros Veo Creo que a Dark Si no, creo que es el número 2 Sí No jodas ¿Quién es el número 2? Dark ¿El 3? ¿El 3? El 3 Watusa Estoy demasiado Watusa Vale ¿Quién? Bueno, estoy más cerca La ballesta no la quiero Se acerca alguien No sé quién es Pues sí No sé si es alguno de ustedes El que está aquí A ver Tengo otra vez Que tengo Vale Guau En la casa No, 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 no Ni pute Ni pute Ni pute Ni pute Ni pute Guatusa ¿Es el que está matando o qué? Muy bien Guatusa Coño Si es que yo sabía Que la gente que jugara conmigo Tiene que ser buena Voy a robarle Ya me he vestido Voy a conducir Porque tengo que hacer el desafío No me deja conducir este coche Puta Espérate Que estoy buscando aquí A ver Algo interesante Nada Esto es bueno Vale ¿Yo? ¿Tú? Yo Sí, es verdad Yo también Buenas, Arcángel Hola, Arcángel Gracias por pasarte A ver, aquí estamos tres El uno, el dos El uno, el dos y el tres ¿Dónde estamos aquí? ¿El sistema de la mano todavía está? A ver Ah Ya lo puto loco Me tira el agua Yo no sé dónde están disparando ustedes Bueno Hostia, me nato Hostia, me nato ¿A dónde vas? No, no, te nato Yo no te veo, fíjate Estás en el quinto coño Vale Vale Vale, ellos están aquí conmigo No, hombre Yo veo dónde estás tú Espérate Ya, pero Ay, qué susto Te he matado Coño No tengo nada, eh No tengo nada de arma ¿No tienes nada de arma? No, hostia Claro Te tienes que venir para atrás No estamos nosotros Ya, pero no puedo Porque hay un maquete por medio Y tengo que ir Eh, estén alerta Enemigos al frente Hostia Espérate Uy Vale 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 Vale, buenas, tú puto Venimos al frente Pero al frente de ustedes Me supongo Puedo dar pocuna Vale Vale, joder Necesito un coche Ya Ya te digo A ver Uh, para allá Ha sonado para allá Me disparo No te pones 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 Vale Vale, para allá No veo nada Vale Te están disparando Eh, aparecen Sí Uh Mierda Vale Bueno, Watusa Mierda 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 Sí, voy No sé si este coche funcionará No Vale, voy por allá yo, vale No te preocupes Sí, sí Con que venga uno Tengo un medio de un rato ¿Eh? ¿Está matado? Vale Vale Voy yo Voy a poner yo el esto Porque si no Me estoy acercando, ¿vale? Vale Watusa descargó a otro Joder con Watusa, eh Niño, ¿dónde coño estás, tío? En el quinto coño No, no, si te veo Prefiero que estés en el quinto coño ¿Puedo conducir este coche? A ver, está justo Vale ¿Qué es lo que se está haciendo en el coñísimo, eh? No, que estoy yendo en coche ¿Qué? Estoy yendo Mira ahí por aquí Que ya está, ya está, ya está Espérate ¿Dónde estás? ¡Pero no te vayas! Pero ven que vamos en coche para allá Yo voy caminando Para ir a donde estabas tú Madre mía Voy a ir al coche para llegar hasta donde estoy yo Saludarme y bajarte Y venir caminando ¡Claro! ¡Oiga! ¡Ven aquí! ¡Hola! Oye, unos compañeros estos Que nos hemos pillado, ¿eh? ¿Por qué? O nos están pegando la uva De su vida, los cabrones No, me están disparando a salir unos a otros Oye, la libre se ha ido, señores Hay que ir con la libre No, hombre Vamos a mirar esta casa Por favor, pero no lo tienes tú Dame a mí No, me voy a ir ¿Viene alguien? Pues yo ¿En coche? No Coño, eso prefiero Oye, ¿podrías dejar de tomarme las cosas? No he cogido nada No, ¿qué va? Por favor, un arma, tío Que tengo una puta cojera Vale, el 3 está aquí con nosotros Que es Guatusa Guatusa viene con el 2 en coche Hola, gente Gracias por estar aquí Bien, gente Bien Vale, voy entonces un poquillo a lutear por aquí Estamos dentro del punto, por cierto Sí, sí Menos mal Tengo Mira, vale Creo que te está hablando a ti ¿Cómo? Guatusa Que creo que ha cogido arma A lo mejor tiene alguna para ti ¡Una Usi! La prefiero Mil veces Aunque aún no he matado a nadie Muy feo, ¿eh? Vale, joder Vale, joder Vale, joder Qué complicado jugar con el puto dedo Vale, un plano o algo ¿Dónde vamos? No sé ¿Tú eres la líder? No, yo qué sé, tío Yo dije que soy muy manca Que a mí no me siguieran Que yo soy la líder No sé por qué Al final era mi partida Pero que no ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Eres tú? Sí ¿No? Sí Dark noqueó a alguien Toma ya Lo he matado sin querer ¿A uno que estaba aquí atrás? Pensaba que era un compañero Pero luego me di cuenta Que no tiene ningún número encima Puedes cogerlo, ¿eh? Tiene buenas armas ¿Cómo? Viene alguien En coche ¿Dónde está Dark? O es un avión Es un avión No me das caso Dark está contigo, creo Es el 2, sí Ah, ni idea Delante de la casa ¿Dónde está el coche? Justo junto En el que vinieron ellos Tengo cargador táctico Sí, se ve la cajita ¿Estás tú ahí, no? Vale Vámonos Ah, vamos al punto, ¿no? ¿Qué punto? No, eso no es ningún punto Aquí era el punto El Dark va a su putador Pues espérate Vamos para allá Hostia, no tengo balas, tío Qué filipollas Necesito balas de... 5 milímetros A ver si yo tengo No Vale, pues vámonos ¡Qué fuerte! ¿Y ese puto coche? Dios, pues me ha pasado por encima ¿Sabes? ¿Tú te vas con Dark? Vale, pues espérate Vamos Hostia, que como mola, eh La verdad Me está gustando Qué puto susto Menos mal que los coches aquí no atropellen Menos mal y no, eh Quiero intentar atropellar a alguien con el coche No, no a ellos Sí, no A mí me pasó Atropellé a alguien con el coche Y no hizo nada Tal cual No sé dónde está el punto No, estamos ya Ah, vale Pues no sé ¿Elejan un sitio? A ver Al final Somos 27, eh Guay, yo no los estoy leyendo Hola, Sergio Sé que acabas de llegar Si no me equivoco Gracias por pasarte Hola a todo el mundo Que haya llegado Porque la verdad Que no No tengo ni idea Muchas gracias SR Casa Gamer Uy Es Casa Gamer Pero ¿Qué? Déjame balas de 5 milímetros Por favor Yo no tengo Yo no tengo Balas de 5 milímetros Por favor Uy Alguien Alguien ha cogido un coche O ha venido alguien A mí no me asusten No ¿Por qué qué hacemos? Bueno Yo me iría A mirar un poco Por aquí Porque ya Solo quedan 22 A ver A ver A ver ¿Qué hacemos? A ver Vamos a mirar el mapa Un momento A ver Podemos ir a Pochinki Vale Ya lo he marcado Vamos a Pochinki Gente Venga Cojan los coches Venga Voy a ir contigo Ay Pero ¿Dónde están yendo? Venga Dale a entrar Joder Es que se me ha quedado bogeado Cojones Ahora Ya Uy Guatus Tú se has ido solo ¿Dónde vas? O sea ¿A dónde has marcado? No está el amarillo Que está poniendo Que Como que va Restando Restando de 1200 1200 metros Madre mía Así que está lejos Yo qué sé Lo he puesto Pues no sé Pochinski mismo ¿Está bien? Sí Reciente despierta Sergio Madre mía Claro Es que no sé ¿Qué hora es allá? Bye Uy Ahí hay un Drone Un carro ¿Dónde sacas las carnes? No Es verdad Ah Es verdad No Pero Las rocas No se atraviesan Bueno Fuego enemigo Fuego enemigo ¿En dónde está Guatusa? No ¿Sí? Yo creo que sí Guatusa está bajo Guatusa Creo que ¿Dónde está Guatusa? No sé No me agajas Guatusa máquina Mira Sí ¡Ay! Me he salido Me he salido Me he salido Me he salido Una paguita Por favor ¿Pero dónde estás? Parque Que me estoy curando ¿Qué me he dado? Detrás 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 Espera que me estoy curando Detrás Ah Ah Que no vete Zona roja Bueno ¿Por qué no vas para adelante? Ay Porque viene la zona roja Mirá Zona roja Zona roja Fue noqueado Fue noqueado Fue noqueado ¿Pero dónde está? No lo sé No lo sé Mierda Joder ¿Y dónde están ustedes tío? Vaya güero Y nos peguen tío Nada Esto es culpa de ellos Que son unos inútil Voy Sí Ahora Ya nos hemos muerto ya Ya nos hemos perdido Cabrón Guatusa Muy mal Muy mal Te has ido a tu puta bola Y nos hemos dejado solos ahí Mierda 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 No Mierda Joder Yo no lo vi tío Qué fuerte No Nos estaban disparando Y yo no vi de dónde nos venía Esas no son formas de bajar Del auto Son cuatro Ah Fueron cuatro Y cuando Yo estaba reviviendo Salió uno No me vio Salió el otro Y si me vio Vale Guatusa se ha quedado No Guatusa Hasta luego Que te vaya bien Guatusa ¿Por qué no nos ha salvado? Vale Guatusa va a tu bola Muy mal Muy mal Qué feo eso A ver si los mata Sí pero ya que matar Tenemos muertos nosotros ya Sí pero a lo mejor Podemos quedar en algún buen Bueno Bueno Yo solo mate a uno Y yo creo que Y yo creo que Estaba atrás tampoco Bueno es que son cuatro Son cuatro Eh Dios Qué va Mándame por culo No pasa nada Venga Bien Hemos quedado en el diez Muy bien Mate a uno Bueno Ni tan mal Me llamo Ralph Ralph Ay por dios Eran cuatro Era imposible Es que yo no los vi No sé ustedes Pero yo no los vi No yo no los vi O sea Cuando nos bajamos Del vehículo No lo vi Vale a ver Bueno Seguimos estando Nosotros solos Vale Yo no sé Si habrá más gente Que quiera Unirse O qué Cuatro F Sí Por los cuatro Así que Echemos otra partida Los cuatro A ver Espérate Porque creo que He hecho alguna misión Bien He recorriendo mil metros En coche Toma ya Vale Vale Gente En lo que estoy aquí Haciendo esto Si alguien se quiere unir Ya sabe que Puede agregarme Vale Y les uno Vale Así vamos cambiando A ver Sergio dice Que se fue a dormir A las nueve A la mañana Madre mía Pero estudiando Ojo Eh Yo lo vi Pero me morí No Yo no lo vi Directamente No lo vi Vale Ya está Coño Como que todavía tengo Ah Entrenamiento Tienes un casco Tienes un casco Vale No sé si había alguien Si al principio Había alguien Que también me había agregado Pero no sé si todavía Sigue en el directo Y se habrá ido Eh Si me habrá agregado No tengo ni idea Porque aquí no me sale A ver Si tengo alguna notificación No No tengo ninguna notificación Ni nada Vale Pues no Bueno Pues nada De momento Somos los que somos Y si alguien Se quiere unir Alguien tiene El PUBG Y quiere jugar Una partidilla Ahora Pues Bienvenido Que lo sepan Vale Yo de momento Pues A ver Que puedo hacer Por aquí Amigos Amigos Vale Recoger ¿Qué me ha dado un like? Pues no lo sé Vale No sé qué coño es esto Marcar como leído Vale No sé si puedo dar like Yo también No sé Tengo una manita arriba Sí Sí Se puede dar like Yo que coño es Voy a darte un No sé qué No, eso no se puede Uy Te he matado ¿Te has ido? Ay no joda Mierda Espérate Invítame Invítame ¿Será que con el pollito Te he hecho? No, no Pero La intención es divertirse Digo Claro, claro Hombre Por supuesto No vamos a ganar Ningún premio Hombre Había estado bien Ganando la partida Pero Porque ya Nos quedamos En el puesto 10 Pero Pero sí Claro La intención es Pásarlo bien ¿Por qué? ¿Alguien más? A ver Si no se va A unir nadie Pues echamos otra Venga Vale Pues ya está A ver Si entro ¿Está bien? Natalia viene Pues nada ¿Entra esto? Sí ¿Ya está dentro? No Ahora sí ¿Ahora está dentro? Vale No No, porque el tuyo va lento Que no, que no Que no carga No se muerde Ahora, ahora Uy Rol de paracaidista Dice Yo no quiero ser paracaidista Tú Ojo, eh Ahora tengo un casco de samurái Y lo reviento para acá Yo creo que va a ser mejor Que vaya así En serio No sé Ya veré Vale ¿Puedo cambiarme el rol? Seguir No sé ¿Me vas a tirar un tomate? Qué mal Por ti ¿Sabes qué? Puedo hablar Por el juego A ver Espérate Equipo Toca para hablar Uy Mierda Venga Vamos a saltar todos juntos Vamos a seguir a Guatusa Sí Bueno No sé Él es el que se tira ¿Seguro? Sí Me supongo Me supongo Sí Joder Es que si no tengo Se Guatusa salta ¿Quién está hablando en el juego? Yo me supongo No me activa El micrófono del juego Para que hables Con tus compañeros Pero tú eres Guatusa ¿Norbe? Ah pues no lo sé ¿Tú eres Guatusa? No sé No tengo ni idea Espérate Yo salté ya Ah Guatusa saltó hace como 5 años ¿Vale? Yo no sé dónde estás tú Ahora ¿Saltaste? No yo salté Porque saltó Guatusa Ah vale Ya voy yo Estás hablando en el juego Ah pues claro Es que a lo mejor Tengo que quitar el audio No tengo ni idea ¿Dónde estás tú? Yo estoy con ellos Ah vale ¿Tú estás con ellos? Me supongo Yo te veo Guatusa al lado Tú tienes una de uno Sí Tú eres el dos Sí Ok Estás tranquilo Guau Dios Se me quedó bogeado ¿Sabes? Vale Voy pero lo voy a darle Hola Gracias Dejame un arma Cabrones Dios Chiquita Bogueada Se ha pegado El juego A ver Eh que hay alguien Que hay alguien más Sí pues que le peten Porque yo no tengo armas ¿Sabes? Que hay alguien más Cuidado eh Aparte de atrás De las casas No tengo armas Mierda Tengo que buscarme algo Urge Vale Tengo armas Coñito ¿Quieres bajar? Joder tío En serio Mi persona está un poco Bugueado eh ¿Dónde están los tíos? A ver Espérate ¿Qué te pasa a ti ahora? ¿Quién es el cuadro? Guatusa Guatusa ¿Para todo o qué? No tengo armas Mierda 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 Muero Muero No lo sé Gracias monkey No sé quién ha sido Entonces cojones Yo no tengo Ningún arma Todavía Tío ¿Cómo puede ser? ¿Qué sitio más malo? Coño Está medio bloqueado El puto juego No 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 encuentro ni una Tío Ya tengo una Menos mal No es que se me ha bogeado El juego eh O sea Estoy intentando Aunque parezca una Lerdy Vale En el juego Es que no me deja hacer nada No sé por qué Vale Hay una luz ¿Dónde estás tú? ¿Para qué coño he pegado este? Me has pegado Guatusa Voy 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 Espérate Voy corriendo Sí yo te veo a ti Vale 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 Yo me coño quiero esta Que si no Pero no tengo bala No Ahora sí ya está Ya tengo ¿Dónde estás tú tío? ¿Dónde está el punto? Estamos dentro Vale Vale A ver Estoy dentro De una casa Vale Joder A ver si aquí hay algo Interesante Este sitio es un poco Mierder Es que la otra arma Es que la otra arma Es suicida Me da igual Te voy a coger esta Que a lo mejor tampoco No Healy Tengo la por esta Guatusa Guatusa está aquí conmigo Tengo Vale Dámela Porfa ¿Cómo te la cambio? ¿Cómo te la cambio? No Pues no lo sé Ya Coge La O sea que hay que 12 A ver Vale Creo que te entendí No sé Vale Vamos para abajo Eh Os dispara Os dispara Voy 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 Ahí tiene uno de ustedes Sí, sí, sí Buena Guatusa Buena Ya vamos Vale Pero si hay alguien Que ha venido aquí Entonces es que hay alguien cerca Bueno ya vamos Ya voy yo Dar más o menos Dar máquina Todo tuyo Vale Pues Sí Guatusa ya lo mató Pero digo que a lo mejor Puede haber alguien más cerca Porque no vendrá solo Me supongo Creo que no ¿Eh? Es el Dark Ah ¿Qué hay parado? No lo sé No me sale ¿Eres tú el que viene en coche? No Ok Y yo qué sé Buena pregunta Creo que te queda algo Ay Dámelo Es que no sé cómo se da Se pasa que si tuviera Esta una opción Para dar Enviar Sí Vale pues no sé Cómo nos anda Una culata Ni idea Vamos para allá Vale Vale a ver si encontramos algo aquí Aunque esas casas Tienen pinta de ser un poco mierda No Ahí vení ¿Por eso? A ver Coñito Ya estamos dos Pues pensé Ni idea Pues no tengo ni idea Yo voy en vuestra dirección Y ya está O tú sabes A dónde quieres ir Te estás acercando demasiado Al punto rojo Madre mía Fórmense junto a mí Fórmense junto a mí Amigos en frente Aquí ya hemos estado Bien Esto está otra vez Jolines Sí Es que vienen ¿Dónde? Los oyes Ah no es un avión No sé Qué guay No sé cómo se conduce una moto Soy yo El simulador de correr por el campo Vale ¿Dónde estás? ¿Yo? Sí ¿Y tú? Ah vale Pues a ver Vamos a ir por aquí Yo qué sé Vale La gente va a su bola Sí, sí En verdad sí Hay que uno va a su bola Así que nada Vamos a investigar un poco por aquí Aunque sea campo abierto Da igual Tengo ¡Hostia! Aquí Sam Mierda Ay, tío No sé nada más Vale, no queda Jooo Nunca me cuenta a mí Qué pena Que yo soy muy mala Jopé ¿Eso no está solo, eh? No, claro que no Si no queda No está solo Vale, ¿tú qué querías? No quería balas Porque sabes que me he quedado con 14 exactamente Tú coges todo lo que tengas Que no te lo quites, eh Que ya hayan intenciones Cuando tú seas nada Que no, no, ya está Que me he falado, ¿eh? No, me he quedado sin nada, ¿sabes? O sea, necesito lutear algo Porque no tengo balas No te respeten el luto de más, eh Va leyendo algún sitio, eh De atrás Vale Vale, voy Pero voy sin balas Te digo Ya, pero ¿qué quieres? Que lutee, eh Me quedo con 14 balas exactamente Joder, Maté No te vengo a lutear, por favor ¿Qué? No, pero es que no he luteado nada Pues ya está, lutea Compañerismo, ¿eh? Te ves todo así Mira, aquí, aquí hay un arma Aquí donde estoy yo justo hay un arma Vale, vente Hay un arma y tiene palas Vale, voy A lo que viene, te pudo Otra vez que no subo una moneda Ahora, ¿no? Voy Aquí tiene un arma, te digo No sé cómo van las abradas Yo no las abro Ah, vale, pero ya la tienes tú Vale, a ver Bueno, mira Tengo un machete Vamos a ver Sí, yo te sigo a ti Voy a recargar que si no Pero a mí se me escucha por el juego Ah, pues no lo sé Porque yo no lo juego a ellos Ellos dicen que O sea, por lo menos Darl dice que sí que me oye Pero es que yo no lo juego a ellos Que ahora las necesito No hay otra No hay otra No hay otra No hay otra No No Aquí abajo está Vamos Vale, voy Pues vamos Ay, joder Dios, no podría matar uno hoy, ¿no? Es que en serio No tengo ninguno Y no tengo que hará aquel Pero nada Aquí le dieron balas Cuyas mías Y aquí no te le pongo a tu A ver, gente Dejen de usted El primer barrón No, no hace falta Sí ¿No tienes nada? Sí, sí, tengo Sí, tengo Bueno, pues nada La ley es más fuerte, ¿eh? Ahí miras Aquí Ah, está bonito A ver aquí Cartuchera Tengo nueve milímetros Vale Aquí hay de calibre 12 Hay una SCAR también Por si alguien la quiere Hay de todo aquí Nueve milímetros, ¿qué? 7,62 ¿Alguien quiere? No Vale Entonces te hubo V Sí, todo el mismo ¿Pero por qué? Yo voy caminando por aquí A través de donde usted Y si alguien me dispara No, hombre Si no vamos a la casa Está de cerca Sí, estoy dentro de tu vida 17, ¿eh? ¿Qué tal igual? Sí, en verdad No sé qué puntuación O sea, en qué puesto, coño Es verdad No sé por qué coño Iba agachada Seré gilipollas Porque iba agachada ¿Yo? Oye, ¿y cómo hablan ustedes? ¿Cómo? ¿De verdad? Sí, me supongo Pero me refiero a que A mí me cuesta ya caminar Y mirar Ajá Ayuda, 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 ayuda Vale, creo que es por detrás No, no Es dentro de la casa Donde estoy yo Es dentro de la casa Donde estoy yo Ayuda, gente Voy, voy Mierda, mierda Sí Está en la otra casa No, en esta En la pequeña Watusa Te veo No me deja curarme, ¿verdad? Vale, creo que se acerca gente Mierda Mierda, mierda, mierda ¿De dónde voy a estar? Joder, tío Hijos de puta Me mataron Les sigo Ah, que nos mataron a todos Sí, sí Joder, tío Estamos buenísimos Sí, sí Pero es que vinieron los putos cuatro aquí Estaban rateando Sí, tío Y tanto que están rateando Qué hijos de puta Estaban rateando Y ve el tío Bueno, gente No pasa nada Muy bien hecho todo Felicidades Yo no he hecho ni una puta aquí Pero felicidades por ustedes No, es que Dar me estaba curando Y cuando me termine de curar Me voy a ir a un lado Para curarme del todo Y vienen dos por el Por el frente, vamos Estaban detrás de un coche, tío Qué hijos de puta A ver, gente Que si nos están viendo ¿Alguien se quiere unir? A la partida Mientras Pues no sé qué tendré yo aquí A ver Si ya tengo una invitación Nada Seguimos los mismos Gente, ¿cómo le dan a ustedes al like? A mí no me deja No sé ¡Hala, qué chulo! ¿Cómo lo has hecho? Yo no lo he hecho No lo sé Oye, espérate Que tengo que ir a ver cuánta batería tengo Vale, 31% Vale Todavía aguanto ¿Cuánta batería tengo? Pues no lo sé No lo sé No lo sé, gente ¿Cómo lo hago? ¡Hala! Bueno, pues yo voy a ir repartiendo Cosas aquí A ver, dar ¿Qué puedo dar? ¡Hala! Este es mío A ver, ¿qué le puedo dar? ¿No puedo dar a los demás? ¿O qué? Sí Gratis Gratis Ah, me he gastado 500 pavos O algo así Aguatusa también le va a dar otro gratis Yeah Toma, yo no sé si eso me da puntos o algo Bueno, gente ¿No se une nadie o qué? ¿Enchamos la última? Venga Gente, como no se une nadie aquí Vamos nosotros a nuestra bola Vamos a echar la última partida Venga A ver Eh... Tú solo puedes clásico, ¿verdad? Porque además podemos cambiar un poco para alternar No sé si tendrás arcade Porque no creo que te deje Luego tenemos playlab Es que el playlab estaba super guay Pero... Eh... Creo que solo me dejan arena Pero sí tú podrás Voy a intentarlo A ver si me dejan Entonces no puede comenzar Vale Gente, como quieran Monkey Faltas tú No No tienen los mapas No pasa nada No, no, no A ver, arcade Voy a poner primero Que a lo mejor puede ser El que puedas tener tú Por si acaso Sí, sí, ya está Ya está He puesto arcade Vale, gente No sé qué es arcade No sé si lo he jugado Y a ver Vamos a ver ¿A quién seguimos? Ahora en el salto Ah, bueno, espérate Que no sé cómo es arcade En verdad Había uno que estaba guapa Que era lo de la zona Pero creo que eso es playlab Sí, es playlab Arcade no sé lo que es ¿Entré? Sí, entré ¿Dónde están para tirarles cosas? Ya, niño Sí Vale Vete con Watusa ¿Por quién? Watusa ¿Por quién? Síguele ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? No sé quién seguís tú Pon seguís Vale Vale, ya ha saltado ¿Quién saltó? Watusa Hostia ¿Seguro? Sí Ay, ¿dónde estás? Vale Watusa Watusa ¿Tú estás viendo el brazo? ¿Ves? Es una máquina Espera, espera ¿Dónde tienes cara? ¿Hola? Estoy súper abajo ya Tío, yo no he llegado ¡Uh! Me dio el forma Y era buenísimo saltando ¿Por qué vas a estudiar en una casa? En verdad Watusa me ha dejado sin nada ¿Te puedes mover? Sí Watusa ¿No me dejes sin arma? Vale Bien, arriba Y ahí Hay algo más aquí Pero no sé Aquí hay un rebote Aquí hay un rebote Pues dámelo ¿Por qué no? No, no Menos mal Una metralladora A la toma Te he dejado sin nada Watusa ¿Es que no me das sin nada? Espera, tengo yo Ubicación marcada ¿A quién ha matado? Aún ¿Qué es usted matado? Ya hay que no me das Madre mía No me ha lanzado nada Creo Ya había un Watusa ya ¿Eh? Madre mía Sí, sí ¿Voy, eh? Voy, Rony, voy Yo no he puesto nada Es como yo digo Por tu lado Yo qué sé ¿Quién coño es? Yo ya lo mío Conseguí un arma rápida Así yo no sé Ni cómo la conseguí ¿Vale? Sobran 21 Bueno, bueno Sí, porque el arcade Creo que son 40 Bien ¿Estás trabajando en realidad? ¿Ahí dónde estás tú? Ahí, tío ¿Se tumbó a otro? Joder, aquí todo el mundo mata Menos yo Bueno No, estoy hay armas, eh Por si quieres Hay un tío sin armas en tu casa ¿Dónde? ¿Alguien me puede ayudar? Voy Estaría bien Gracias, da Hay un tío en mi casa Hay un tío en mi casa Vamos, vení Ya tengo venido ¡Ah! ¡La dispara! ¡La dispara fuerte, eh! Sí, pero no sé ¿De dónde? Alguna casa Porque es tan rápida No hay un tío en mi casa Sí De una casa Hostia ¡El punto! ¡El punto! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Gente, vamos Me mata No me ha puntado Me ha puntado, ¿eh? Me ha puntado Me mata Joder Me mata Intento llegar, ¿eh? Vale, yo voy para el punto, ¿vale? Vale, ayúdame En 190, ¿a tu izquierda? Ah, no, vale, vale Estaba 195 por ahí, ¿eh? Ojo Me voy con Rami, ¿eh? No tengo miedo Vale, me juro, ¿eh? Me juro, ¿eh? Voy a ir, voy Estoy de camino ¿Dónde está? Joder, hijo de puta Mierda, mierda ¿Es un móvil? No, no ¿Estás tú? No No queda Perimelis No sé dónde está Perimelis, ¿eh? Vale, me tengo que curar No tengo curaciones Toma ya Me tengo que ir Yo no tengo vida Ya te digo, ¿eh? No tengo nada de vida ¿Tienes venda? Quedan seis, o sea, quedan dos Me mata, me mata Quedan dos, gente Me mata, ¿eh? En 245 No, no, no me reviváis, ¿eh? Ir a matarlo Ir a matarlo No me reviváis, matarlo Bueno, ¿dónde estás tú, vale? Así es No me voy a revivir Aquí tengo una mierda de arma aquí Ah, se mata la gente ahí, ¿eh? Alón, detrás tú Yo me voy a revivir Esto no está Vale Te revivo Mierda, me han matado Vamos, ¿dónde está Guatuso? ¿Dónde está Guatuso? Corre Está más fuera del punto Está más fuera del punto No podemos moverlo de aquí Guatuso, máquina, titán Vivienda ¡Vamos, Guatuso! Buena Mierda Nada No pasa nada Quedaban tres, ¿eh? Ya Es que son más ratas Te queda uno ¡Vamos, Guatuso! ¡Vamos, Guatuso! ¡Guatuso, tú puedes! Ve, a ver, te queda uno Se me tiene lo del camuflaje, tío Y ahí está el otro Eso es radioar con el estilo Tiene que estar ahí Porque mira el punto como es Vamos, con estas fuerzas, ¿no? Hasta que no empiezo a avanzar No No me lo voy a querer Me cogiste en el mami, compañero No tengo bala Para, por si Guau, chaval Ah, que podemos mirar No, no No, no Estamos sobre él nada más Madre mía Oye, maté dos, ¿eh? Yo, Guatuso Joder ¿El que menos ha matado, Guatuso? Bueno, no sabemos, Dark Por eso mismo No, Dark mató uno No, no tenemos Ah, vale Guatuso, cuida Porque se te va a cerrar el punto, ¿eh? ¡Está adelante, está adelante! ¡Guatuso, adelante! Guatuso, si no ganas, te reporto Vaya, por Dios Reportar, no No Muy bien hecho, Guatuso No te preocupes Muy bien hecho Sí Oh, MVP, ¿eh? Muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho, Monkey MVP ¿Es más mierda o hay MVP? Muy bien, gente De verdad Muy bien Ha molado Ha molado bastante Muy bien, gente Pues al final Tanta gente que se iba a unir ¿Al final? Sí Bueno ¿Estás así? Sí Bueno, gente Pues nada Muchísimas gracias A Dark Y a Guatusa Y a Monkey Muchísimas, muchísimas gracias Gracias porque me han gustado Tanta gente que se iba a unir Tanta gente que se iba a unir